de pie y vamos a dar lectura a la Palabra de Dios Libro del Profeta Jeremías Bendito el Señor Capítulo 17 Versos 7 y 8 Bendito es el Señor Amén hermanos, si tienen La Palabra del Señor dice así Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no dejará ¿qué cosa? no se fatigará ni dejará de dar fruto hermano Daniel, diríjanos en oración oh, tú eres grande, supremo santo tú eres lo más hermoso, mi Señor lo más grande que hemos conocido el tesoro más hermoso para nuestra vida eres tú, mi Señor por eso te valoramos, Dios mío te honramos, te adoramos te glorificamos y te damos toda la adoración y la alabanza, mi Dios Señor, bendíganos por medio de su Palabra en esta noche que su Palabra traiga bendición a nuestra vida, mi Dios en el nombre de Jesús Amén gritemos Gloria a Dios siéntense hermanos Aleluya bueno hermanos confiar en Dios confiar en Dios ha sido lo más hermoso ¿qué dicen ustedes? confiar en Dios ha sido lo más hermoso hermano lo más lindo ha sido una experiencia tan bonita, tan real tan especial no hay otro Dios tan grande como el que tenemos y que sea tan preciso tan preciso en lo que tenga que hacer con nosotros en lo que nosotros le pedimos a Él Él es tan preciso Gloria al Señor que nunca nos ha fallado a mí no me ha fallado Él si a usted le ha fallado ese es un problema entonces ahí hay un problema no en Él si a usted le ha fallado el Señor no hay un problema en el Señor hay un problema en usted revíselo revíselo por favor porque Él no falla si no entonces no dijera la Palabra claman los justos y Jehová los oye eso es una seguridad tan tan cierta que Él es el Dios que escucha nuestro clamor bendito el Señor y lo está hablando un hombre lo está hablando un hombre un hombre que tuvo que pasar su ministerio fue un ministerio de llanto de llanto un ministerio donde Él pasó llorando por eso a Jeremías se lo conoce como el profeta llorón si usted ha visto que hay niños llorones en la casa ya ha visto de todo a veces de los muchachos sale un llorón y por la nada porque medio lo tocan llora y que por acá hay más ay hermano esos muchachos llorones a mí no me gustan los muchachos llorones no los míos no han salido llorones hermano pero hay muchachos que son bien llorón Jeremías era un muchacho llorón él lloraba y lloraba pero él no lloraba por gusto él lloraba y derrababa su alma por Israel ver como Israel se desvió tanto que vivió una vida donde había un país una nación que vivía en apostasía es decir que le viró la espalda a Dios que se burlaban él les habló cuantas veces porque no tuvo miedo porque fue un hombre muy valiente que le habló la palabra al pueblo sin dejar sin desmayar y el Señor le dijo háblales escuchen o dejen de escuchar y él les habló él fue y un día y los reúne a todos y le dijo paraos en los caminos y averiguad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y respondió el pueblo no andaremos ¿cuál les parece esa respuesta? y entonces andad por el camino recto no andaremos y punto nosotros somos torcidos y se acabó el lío que triste escuchar una respuesta así así contundente bendito el Señor los amonestaba tanto que el rey un día se tapó los oídos y que ellos hicieron no, no, no este viejo es demasiado molestoso a este viejo hay que matarlo lo pusieron en la cárcel lo tiraron al patio y pues dijeron no, este viejo sigue molestando porque iban a verlo y le dicen le burlan viejo Jeremías que dice tu Dios y él decía Jehová el Señor dice así porque así habla el cristiano Jehová el Señor dice así y eso a ellos el oído de ellos eso era algo tremendo tirémoslo a la cisterna para que se y con el lodo hasta aquí estaba que ya la cabecita fuera un poquito más comía lodo el profeta la cisterna se sacó y tuvieron misericordia y lo sacaron pero este hombre así como estuvo él confió y él entonces dice aleluya bendito el varón que confía en Jehová amén bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es la cosa es confiar como estamos nosotros en este momento con una tranquilidad pero tan hermosa donde no nos preocupamos de nada porque no vivimos violencia porque los que hemos confiado en el Señor para los que hemos confiado en el Señor no hay violencia no entramos en crisis bendito el Señor y el que está entrando en crisis préndase más de la mano del Señor nada más nada más hermano olvídese bendito el Señor entonces el que confía en el Señor dice la Biblia haciendo una analogía Jeremías de como es la vida de un cristiano firme en el Señor dice que será como árbol plantado un árbol que se lo sembró y cuando se siembra una planta se la siembra con un cuidado especial se trata de mirar y cuidar sus raíces que sus raíces queden bien ubicaditas porque el árbol tiene que enraizar hay hasta fertilizantes que le ponen para que enraice bien la planta porque cuando la planta enraiza bien entonces tiene firmeza porque vienen vientos fuertes un huracán y la pueden mirar pero si está bien enraizado bien firme es probable que se le arranque una rama se quiebre una rama pero el árbol la cepa del árbol está firme bendito el Señor de manera que entonces Jeremías hace de una manera comparativa como es la vida del ser humano que está tomado por Dios que no se mueve gloria al Señor que pese a las circunstancias él cree en el Señor cuando vinieron cuando vino Babilonia a invadir Judá eso fue triste eso fue terrible atropellaban con sus caballos a las mujeres con sus niños pequeños de pecho y morían en medio de los cascos de los caballos atropellados y no había clemencia porque se había terminado en ese momento la misericordia de Dios cesó para que el juicio de Dios cayera sobre ellos y eso era triste y pasaban cerca de Jeremías pero como sería la confianza que él estaba tan tranquilo y lo más lindo es que mire que el que está bien con Dios no lo toca el enemigo no lo tocaron a él para nada si bien es cierto que él recibió castigo de sus mismos hermanos pero cuando vinieron las tropas a invadir Judá no le hicieron absolutamente nada un rasguñón en su cuerpo no lo tuvo Nabuzaradán que era el capitán del ejército que comandaba un ejército tan feroz dice que venían en unos caballos preparados para la guerra pero que eran eran que devoraban era triste el escenario fue una guerra que no tuvo que le digo rival porque los cogieron desarmados y no pudieron pelear así que los vencieron pero a Jeremías no le hicieron nada gloria al Señor porque no le hicieron nada porque él había confiado tanto él había confiado de verdad en su Dios bueno aquel que confía de verdad en su Dios y sabe que su Dios es todo para él hermano no se preocupe por nada porque tenemos un Dios que lo resuelve todo si lo crees hemos un Dios que lo resuelve todo el problema bendito el Señor Jeremías le resolvió el problema Dios así que cuando se llevaron cautivo a Judá para que pasen los 70 años allá en territorio persa a él más vale se le acercaron porque el mismo rey dijo pregúntenle al profeta Jeremías no lo traten mal pregúntenle si él quiere venir para acá y si él quiere venir para acá tráiganlo con cuidado pero si él quiere quedarse allá en Judá que se quede no le parece gloria al Señor no era cualquier cosa así que hasta el rey Dios le reveló que ese era un siervo de él hermano porque todo mundo sabe cuando usted es una sierva del Señor y es un siervo de Dios el mundo lo respeta amén y también deja respetarlo cuando sabe que usted no anda bien con Dios el enemigo lo abarraja aquel que no anda bien pero al que anda bien con Dios hermano lo respeta hermano lo respeta yo una vez mandé a predicar un diácono y cuando llegué a los 15 días me dijo hermano oiga hermano ese hermano que nos mandó usted en ese hermano está Dios claro en ese hermano está Dios uy si en ese hermano está Dios cuando lo vimos nosotros nos quedamos y lo atendimos hermano bien acá hasta donde pudimos hermano porque es que hermano en nosotros está Dios y por donde caminamos nosotros dejamos huellas marcadas de que Dios está con nosotros amén gloria al Señor y le preguntaron a Jeremías y donde quieres ir dijo yo me quiero quedar aquí yo no me voy así que lo ubicaron en una calle aquí viva que bueno es Dios con los que creen en él con los que confían en él por eso hermano nunca deje de confiar hay gente que desconfía del Señor y cuando usted desconfía entonces se le forma un problema porque las promesas de Dios nunca se cumplirán en el que desconfía pero en el que confía las promesas de Dios descansan sobre él eso es lo importante hermano una cosa es confiar y otra cosa es desconfiar bendito el Señor uno puede desconfiar de cualquier persona de cualquier ser humano pero nunca podemos desconfiar del Señor hermanas Dorcas nunca desconfíen del Señor si están oyendo nunca desconfíen del Señor cuando haya que trabajar para Dios trabajemos porque él nos va a bendecir y hermano varones nunca desconfíen del Señor hay momentos que estamos como en una revesa hay momentos difíciles pero en los momentos difíciles que pasó Jeremia Dios estuvo con él y por eso él termina diciendo aleluya bienaventurado el varón bienaventurado el hombre que confía en Dios yo de aquí no me muevo porque Dios está aquí conmigo amén y si me voy tengo que irme pero con Dios Moisés fue un hombre sabio que se aseguró asegúrese de llevarlo a Dios porque uno no quiere asegurarse primero de la plata y hay plata para la convención y el marido dice mi hija no vamos por la fe como que por la fe y que vamos a comer allá y se va formando el laberinto no yo no voy si es que no hay porque los muchachos piden que muchachos ni que nada confía en el Señor amén o no gloria a Dios el que confía en el Señor no está viendo si hay que echarle a la olla o no hay si o no hermanas ustedes no están viendo si hay pescado o hay gallina y no están viendo nada porque son mujeres de fe pero hay bonitas solamente arroz con huevo frito y arroz con huevo frito y arroz con huevo frito y comienza el problema hermanos si el arroz con huevo frito es una bendición confía en el Señor no se desespere que hay un Dios hermano que es tan bueno confía en el Señor alabanzas al nombre de Jesús hermano yo tengo una bonita experiencia de una convención nos vimos con un compañero yo ya lo había visto que al compañero le gustaba comer bueno y cuando hay que comer bueno hay que comer no hay ningún problema eso no hay problema si el plato cuesta 20 hay que pagar los 20 y se acabó no hay problema pero cuando no hay también hay que comer quien no ha asado o ustedes no son así yo soy así no hermano cuando hay comamos pero cuando no hay hermano acomodémonos amén gloria al Señor entonces y yo era el que cargaba más él era él era más chirito que yo entonces hermano y dele comidita buena y dele comidita buena y no pues estábamos comenzando yo estaba en la primera obra la primera obra esta es la octava entonces que pasa que se nos acaba la plata cuando se nos acaba la plata el sábado de tarde y faltaba el domingo entonces yo le dije mire yo lo que traje hermano les soy sincero se me acabó y yo mañana me hago un ayuno y él también andaba igual que yo mañana nos hacemos ayuno y al otro día ayunamos ayunamos terminó el culto una bendición grandísima hermano eso era en Ambato y entonces le dije mire hermano yo voy a arrodillarme a orar aquí si usted quiere salir salga y yo aquí lo espero porque yo no voy a comer yo hoy día estoy ayunando no tengo y con este ayuno llego a mi casa así que ya estábamos llegando como el martes porque él estaba metido por una montaña lejos y yo estaba por otra así que así que no estábamos cerquita no es que estábamos en Santo Domingo no 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 yo estaba por allá metido lejos en un valle y él estaba en cambio en unas colinas por allá lejísima entonces él tenía que caminar como un 10 caminos y yo no caminaba tanto pero demoraba unos transbordos que el río que la canoa y que y que vuelta a coja carro y vuelta a la canoa y a ese son entonces yo dije el martes estamos comiendo el martes estamos comiendo entonces él me dijo no no dice hermano vamos para afuera vamos para afuera a engordar la vista dice pero que vamos a hacer si no cargamos plata no no dice vamos nomás hermano vamos a engordar la vista a ver que venden y sin plata no importa dijo los seguillos bueno hermanos íbamos saliendo del coliseo como los coliseos tienen puerta no es cierto me acuerdo que puerta era pero salimos por una puerta salimos de la puerta y caminamos unos pasos más y dijo un hermano duerme en el señor hermano apellido Pinto era él su hijo es presbítero en el litrito 7 dice y hace la mano así hermano los estaba esperando porque estoy orando de la madrugada y el señor me dio la orden que les debe comer a ustedes que los atienda le digo hoy bendito Dios y nos cogimos a llorar como le parece oiga ni en sueño ni en sueño los calcos eran hasta el martes sin comer hasta el martes no comemos hasta yo le digo yo llevo el martes y hasta el martes sin comer pero hermano hermano llegamos y lo bueno es que cuando llegamos él tenía el comedor dijo hermano pidan lo que quieran tengo hígado tengo montongo tengo gallina creo tengo bueno no le dije yo loco usted me no 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 pidan ahí usted vea hermano nos puso gallina criolla nos dio de comer nos llenamos hasta mejor dicho hasta amén como dice el albor popular hasta las orejas nos llenamos y oramos y dimos gracias y dijo hermano aquí le pongo para una colita como le parece este dios tan bueno era el tiempo de los sucres diez mil sucres con eso hermano esa tarde merendamos y tomamos café y llegamos a la casa tranquilo hermano como le parece que lindo es confiar en el señor decir que cuando confiamos en dios el lo tiene resuelto todo no pague nada que hermoso dios como uno no va a confiar en este dios por eso es que los grandes hombres de dios ellos desafiaron la muerte confiando en dios los grandes hombres de dios desafiaron la muerte es que daniel la vio frente a frente y le dijo te desafío muerte los tiro al fosso de los leones y ustedes mañana no se me arrodillan que yo sepa que no se han arrodillado y no era arrodillado nosotros nos arrodillamos pero los judíos se postran los orientales ellos frente a tierra que no le vean mañana a la frente besando la tierra para que vean él le dijo no nosotros no vamos a arrodillarnos porque ellos sabían quien era su dios el que sabe quien es dios hermano no le tiembla el pie pero el que no sabe quien es dios hermanos la cosa es difícil la cosa se nos pone difícil a nosotros porque no conocemos en realidad en realidad quien es dios pero este dios que tenemos es tan grande es mucho dios que no nos deja solo bendito el señor por eso es que en abuconosor el mismo dice le lee el capítulo 3 hay una partecita que dice vea lo que dice la palabra aleluya y dice la palabra del señor verso 28 entonces del capítulo 3 entonces Nabuconosor dijo que dijo Nabuconosor Nabuconosor no era cualquier muñeco pintado en la pared hermano era un hombre tenaz intrépido un hombre hermano inconvencible a Nabuconosor no lo convencía nadie solo dios pero hubo un dios que lo convenció porque eso es otra cosa este dios convence al más difícil es así o no es así hermano nosotros éramos difícil pero el no convenció ningún cuento de eso que ya te lavaron el cerebro eso no hermano con dios no hay eso olvídese de eso es el el que convence fue el quien me convenció me persuadió de una verdad tan grande que yo no creía pero cuando llegué a creer en el entendí que el es el dios de la misericordia es el dios de gracia el de bondad y de tanto amor bendito el señor tal es así que este hombre que era tan difícil uy Nabucodonosor Nabucodonosor hacía temblar a los pueblos hermano a las naciones las hacía poner de rodillas las humillaba era el imperio más formidable de aquel entonces hermano cuando estudiemos las 70 semanas de Daniel y lleguemos ahí va a ver que clase de imperio era más de eso era un imperio de mucha ciencia era uno de los el mejor imperio no había otro imperio como él en aquel entonces aventajaba en la tierra la nación que se le pusiera por delante eran inteligentes para la guerra muy ágiles muy inteligente construyó un palacio hermosisísimo inmenso hizo los jardines colgantes nunca visto en la tierra él los hizo fue el hombre de la sabiduría pero así mismo un hombre que no entendía de este Dios que entendemos nosotros él entendía de Mardú de esos dioses él era una de las principales deidades que él adoraba era Mardú fiesta a Mardú como que si le estuviéramos haciendo fiestas a San Jacinto así la gente se volcaba en grandes multitudes porque eso era tremendo gloria al Señor alabanzas al nombre del Señor pero este nauconosor tan difícil dice bendito sea el Dios de ellos bendito sea el Dios de Sadrame Sadia Benego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey ahí está la palabra el Dios dice él de ellos de Sadrame de Mesad y de Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él ellos si confiaron no es fácil que haría usted que lo pongan en un horno de esos grandotes y le digan renuncia a Cristo porque te vamos a hornar como hornar un pan que dicen las hermanas pueden venir esos momentos pueden venir esos momentos pueden venir esos momentos difíciles difíciles precisamente en África hay naciones difíciles que a los pastores los queman a otros le cortan la cabeza y ellos murieron glorificando a Dios pero acá en el Ecuador no hay nada entonces no nos estamos tan felices ¿verdad? ¿usted cree que se hubiera que se hubiera eso allá yo vi en un video como al pastor le quemaron la iglesia todito y se le quemaron los hijos y él salió quemado yo le aseguro que si hubiera esa persecución así hermanos nosotros confiaríamos más en Dios ¿qué dice usted? hermanos si el culto es a las 7 a las 5 estábamos aquí así era en Colombia cuando hubo el tema de la guerrilla que eso y los paramilitares eran unas guerras todos los días hermanos la gente de miedo se entregaba y se convirtieron así en medio del miedo y hicieron unas iglesias grandísimas pero hermanos que lindo es confiar sin que nadie lo apure sin que nadie lo moleste sin que nadie lo presione que lindo es cuando uno solito va al Señor sin que nadie lo presione ¿por qué? porque creemos que Jesucristo es el Rey de Reyes el Señor de los señores y que en Él está la salvación de nuestra alma porque no hay otro Dios por eso es que a este hombre tan difícil Dios le reveló a este Dios le reveló quien era Dios en lo difícil que Él era Él lo dice una y otra vez no hay Dios tan grande como el Dios de Sadrán Mesad y Abedne ese Dios si es mucho Dios y que hombres tan fieles que entregaron sus cuerpos para ser quemados porque confiaron en Él lo más grande hermano es la confianza en Dios y el hombre que confía en Dios y la mujer que confía en Dios es la que tiene fe el resto hermano eso es cuento el hombre va a decir que cree en el Señor lo que tiene comida tiene que tener primero fe hermano usted tiene yo decía una hermana ya hermana mire vamos a hacer esto con la ayuda del Señor vamos a orar ayúdenos a orar que dice usted hermana lo podremos hacer claro pues hermano y si lo tenemos al Señor yo dije esta si tiene usted le pregunta por ahí a una hermana no hermano eso es imposible como vamos a hacer eso no hermanas hermano no tengamos miedo a hacer nada para el Señor porque el Señor está de nuestra parte el Señor está con nosotros Él va con nosotros eso sí asegúrese que Él vaya le decían antes porque uno piensa en otra cosa en llevar otras cosas menos al Señor no importa que a usted se le olvide la ropa y haya venido con una sola muda pero que el Señor venga con usted porque si Él no vino con usted hermano la va a pasar mal en la convención pero si Él vino si Él va con nosotros vamos bien si tu presencia no va conmigo no me saques de este lugar pero el Señor le respondió mi presencia irá contigo y te daré descanso cuando hayas cumplido con toda la jornada yo te llevaré a descansar conmigo y cree que no le cumplió le cumplió al pie de la letra más vale Moisés se estaba olvidando porque un día ya como como un poco enojado de ver que el pueblo era tan difícil él llevó esa roca y la golpeó no la adoró no habló con la roca no le dijo gracias porque la roca era Cristo la roca no era cualquier pedazo de piedra no la roca era Cristo y él la golpeó y le dio unos golpes fuertes y no debería golpearla sino adorarla pero al Señor hermano hay que adorarlo no lo golpee con las malas acciones porque cuando usted hace una mala acción usted lo golpea al Señor pero que bueno es venir a la iglesia y adorarlo y decirle tú eres lo más grande tú eres lo más hermoso no hay tesoro más grande como ti Señor amén bendito el Señor pero Dios le cumplió a Moisés y seguro que no va a cumplir a nosotros él dijo que lo iba a llevar a descansar irá conmigo y te dará descanso y así fue cuando terminó su carrera le dijo sube al Pisga allá nos vamos a encontrar y él subió al monte y le dijo mira la tierra toda esa tierra de las palmeras que alcanzas a ver hasta el gran mar grande toda la tierra de Jericó que alcanzas a ver esa será la tierra que le voy a dar a los hijos de Israel la has visto con tus ojos pero no te permitiré que entres allá no vas a poner los pies entonces Moisés se acordó para él fue duro ese momento el Señor le dijo no te preocupes que te voy a recoger te vas conmigo allí murió Moisés siervo de Jehová pero caminó con él es verdad que tuvo un error pero lo importante es que se fue con el Señor nosotros también tenemos errores pero lo importante es que nos vayamos con el Señor amén de 120 años era Moisés cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor nunca desconfió de Dios si bien es cierto que se enojó pero siempre él confió en el Señor confía en el Señor que Dios va con usted donde vaya y despreocúpese el resto déjeselo no que estamos en tiempo difícil hermano y que no hay plata no importa que no haya plata para usted habrá plata amén que el otro no comió él no come pero usted comerá amén gloria al Señor que el otro no tiene usted tendrá amén porque él ha dicho que si somos fieles abrirá las ventanas de los cielos si lo cree o no lo cree él dice en su palabra que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta dígalo el resto usted si le falta créale a él porque él dice que derramará bendición hasta que sobreabunde amén Jehová es mi pastoro él es un hombre que lo había conocido a él a pesar que le había fallado a él como unas cuatro veces estaba haciendo un análisis y no es que son dos veces son como cuatro veces pero él a pesar que le falló a Dios él se humilló tanto que entendió que no había cosa más grande que Dios para él entonces él exclama diciendo en el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicado pastos no me faltará nada ni él mismo dice joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni sus hijos que anden con hambre pidiendo pan en la casa ajena porque es promesa del Señor sustentarnos gloria al Señor todos los días de nuestra vida así que sigamos creyendo en este Dios sigamos confiando en este Dios tan precioso y tan grande y si alguno desconfía tómese de la mano del Señor abrácese de él y no se desprenda póngase de pie esta noche aprenda siempre a confiar en el Señor en los momentos más difíciles de prueba confía en Dios abrácese de los pies de Cristo y no se desprenda aleluya dígale Señor tú eres el refugio más grande el refugio más seguro tú eres la roca aleluya tú eres la roca bendito es el Señor cuya obra es perfecta usted puede venir confiadamente solamente hay que creer en el Señor y obedecer a su palabra hermanos si nosotros obedecemos al Señor aquel que obedece es aquel que ha creído esa palabra creer tiene unos sinónimos tan hermosos tan bonito creer es confiar en Dios creer es obedecer a Dios creer es mantener fidelidad en la presencia del Señor creer es estar firme en Dios creer es no moverse no claudicar aleluya eso es creer así que hay que creer en este Dios porque Él es un Dios firme es un Dios de palabras es un Dios de promesas es un Dios que no falla bendito es el nombre de Jesucristo levante sus manos en esta noche y hagamos una oración y dígale Señor enséñame a confiar más en ti de Jesucristo de Jesucristo